La denuncia que hemos puesto en el día de hoy, una denuncia penal ante el procurador, de tal manera que le hemos solicitado que se inicie una investigación de inmediato, a la mayor brevedad posible, con el objetivo de dar con respuesta a que todos queremos tener, primero que todo, la realidad de cuáles son los hechos que ocurrieron en el día de ayer y quiénes son los responsables de todo lo que se ha estado resucitando, quiénes estaban presentes, ellos hablaban de funcionarios del Ministerio de Salud, entonces vamos a investigar realmente si hay un vínculo y queremos saber a través del Ministerio Público qué es lo que está pasando con esta supuesta vacunación. En este momento nadie puede traer vacunas. El señor Presidente de la República está sumamente indignado, al igual que el Vicepresidente y nosotros. Miren, el gobierno nacional viene haciendo esfuerzos enormes en el medio de una pandemia donde estamos tratando de salvar la vida de la gente para que se den este tipo de situaciones sin ningún tipo de recaudo ni de información. Entonces, es una irresponsabilidad que en el medio de una situación como esta se estén dando este tipo de situaciones. Ministro, ¿se identifican alguna de las fotografías que tienen allí? No conocemos que tengan ningún tipo de vínculo. Ahora, yo espero que el Ministerio Público nos diga realmente si tienen algún tipo de vínculo. Por eso es que estamos haciendo la solicitud de la investigación para que el Ministerio Público nos diga cuáles son los vínculos que hay. ¿Personas que aparecen en la fotografía? ¿Usted identifica a alguno que trabaja con el Ministerio de Salud? No, la verdad que no. No identifico a ninguno. ¿Ministro de la empresa tiene alguna relación con el Ministerio de Salud? Mira, de haber funcionarios involucrados, primero que todos están destituidos, pero segundo, hay que ver cuál es la pena que le corresponde y es lo que diga el Ministerio Público y el juicio que corresponda. ¿Ministro de la empresa tiene alguna relación con la empresa encargada del isopal? No, miren, en estos momentos las casas farmacéuticas hacedoras de vacunas solamente le están vendiendo a los gobiernos directamente. Hasta ahora, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, no ha recibido documentación para darle permiso a ninguna empresa privada que traiga vacunas. Así que aquí no hay ninguna empresa que tenga permiso ahora mismo para... ¿Las empresas que estaban vacunando el día de ayer, ¿tienen alguna relación con la que aplica los isopalos en el aeropuerto internacional de Tocum? Que yo sepa, no. Ahora, el Ministerio Público tiene que decirnos. En estos momentos yo no puedo dar esa información porque la verdad es que no encontramos hasta el momento ningún vínculo. Pero hubo la duda, mi ministro, a la pregunta. Es que ante una situación como la de ayer, yo creo que nos queda duda a todo el mundo. Por eso estamos acudiendo al procurador, ¿no? ¿Ya se hizo la inspección en el lugar? ¿Se encontró alguna evidencia? Ayer se hizo una inspección superficial donde fue el director de la región al área. Sin embargo, en el día de hoy, ya por orden de la procuraduría, entonces tienen que hacerse las investigaciones oficiales y formales. ¿Qué mensaje se le da? Miren, yo creo que es lamentable, es lamentable lo que está sucediendo. Vuelvo y le repito, hay todo un equipo de salud, hay un equipo interinstitucional, un equipo de gobierno haciendo las cosas bien, vacunando a todo el que tenemos que vacunar según la cantidad de dosis que nos van llegando. Y que esto, lamentablemente, lo único que hace es poner en duda realmente cómo se está funcionando y qué empresas privadas son las que están detrás de esto. ¿Por qué no esperar? Yo entiendo que hay desesperación. Nosotros entendemos claramente el apuro que todos tenemos de vacunarnos, pero tenemos que seguir las indicaciones del Ministerio de Salud, las autoridades correspondientes, y sobre todo la estrategia de vacunación continua, que está dando buenos resultados. ¿Hay posibilidad de que se trate en alguna red, ministro? En el reportaje una persona dijo que la orden viene de arriba. Bueno, nosotros queremos que el Ministerio de Público nos diga de dónde vino la orden. ¿Quién custodia la vacuna, ministro? ¿Quién custodia las vacunas en este momento? Bueno, no te puedo decir si hay otro puesto de vacunación clandestina. Hasta este momento no se nos ha reportado. Y queremos pedir a la ciudadanía que si se enteran de algún tipo de movimiento extraño, o raro, que consideren que está vinculado con vacunas, que nos los comuniquen enseguida, para nosotros poder actuar de manera inmediata. ¿Hay posibilidad de que la vacuna no sea real? Sí, claro que sí. Mira, lamentablemente esto abre especulaciones para todos. Hay posibilidad de que las vacunas ni siquiera sean reales. En otros países han estado llenando algunos frasquitos y han estado inyectando supuestas sustancias, pero no sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando. ¿Quién se va a dejar la buena respuesta? Mire, esto es tan peligroso que inclusive no sabemos ni siquiera qué es lo que se estaba inyectando. ¿Puede ser un arresto, una estafa? Pudiera ser una estafa, claramente. Pudiera ser una estafa. Entonces, yo quiero pedir a la población no se arriesgue a acudir a ningún tipo de vacunación que no esté autorizada por el Ministerio de Salud. Estamos poniendo en riesgo nuestras vidas. En el caso de las distintas personas, ¿deberían acudir al Ministerio de Salud para certificar que se le aplicó algo que realmente es una vacuna o no es una vacuna? Bueno, ya eso va a comenzar ahora con el Ministerio Público. El Ministerio Público estará citando a cada persona que consideren ellos. Por supuesto, entonces, con nuestro equipo de salud que nosotros acabamos de poner a disposición para que el Procurador haga todas las investigaciones necesarias. El Ministerio de Salud está a disposición de la Procuraduría con tal de que lleguemos a saber realmente qué es lo que está pasando y quiénes están involucrados. Muchas gracias. ¿Y que el Ministro de Salud debería renunciar a los escándalos de este tipo, Ministro? Bueno, cada quien puede pensar lo que quiera. A nosotros nos toca hacer las investigaciones y saber qué es lo que está haciendo. Nosotros, el Gobierno Nacional, no puede controlar 9 millones de dosis que estamos comprando y que se distribuyen a nivel nacional para que el Ministro, Viceministra o algún otro funcionario del Gobierno de alta jerarquía estén dándole vigilancia a cada uno. Yo creo que cada dirección y cada departamento tiene responsabilidades y cada quien tendrá que correr con la misma. Muchas gracias. No renunciar a Ministro.